A ver qué pasó, un poquito más fuerte por favor, vamos a demostrar el cariño, la alegría de esta tarde Tres surra por la señora Luisa Ijip, 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 una más Ijip Y el aplauso para ella, pequeño aplauso, que viva, que viva el santo, que vive la nomás cinco señores Continuamos, sáquense parejita y a nombre de la familia y en especial de la señora Luisa Todos quedan cordialmente invitados para que puedan disfrutar de la música Así que vamos aprovechando los éxitos No vamos a esperar, es el último para podernos divertir señores, ok Así que a divertirnos, que aquí están los Tumis de Cartabio Eso ¡Gosa Nariño! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Périco Playos! Señora Luisa Larcón Sánchez ¡Y vamos a gozar! ¡Sí, sí! ¡Y que viva la Navarra! Ahí está Pérez, señor Alfonso García Rodríguez ¡Vamos todos a bailar! ¡Eso! Pues que sí, o que no, la guaneña me engañó Pues que sí, o que no, la guaneña me engañó Con un peso y cuatro reales, se me fue y nunca volvió Con un peso y cuatro reales, se me fue y nunca volvió Hasta el día no me voy, con los aires de mi canción Hasta el día no me voy, con los aires de mi canción Llevándome la guaneña, aquí dentro del corazón Llevándome la guaneña, aquí dentro del corazón ¡Périco Playos! Señora Luisa, muchas felicidades Culebra que haces ahí, que no me dejas pasar Culebra que haces ahí, que no me dejas pasar Sabes que soy la reina de la víbora coral Sabes que soy la reina de la víbora coral Que te piso el rabo, Culebra, y no me haces nada, Culebra Que te piso el rabo, Culebra, a la madrugada Que te piso el rabo, Culebra, y no me haces nada, Culebra Que te piso el rabo, Culebra, a la madrugada Para que lo goce, doña Elvia ¡Batecaña! Y para que lo goce, la señora Luisa Largón Sánchez ¡Feliz cumpleaños! Para iniciales nubes verdes Para pastos sucaleras En Tumaco el mar abierto Y en la unión las sombrereras En Tumaco el mar abierto Y en la unión las sombrereras Vamos todos a bailar Este ritmo es un sureño Vamos todos a bailar Este ritmo es un sureño Y si alguno es forastero Como ha sido yo le enseño Y si alguno es forastero Como ha sido yo le enseño Y que viva el santo Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Anda, chiquita mía No seas tan desamorada Mira que te bato un beso Cada que me da la gana Parece que llora Parece que canta el miran Churito de los calitos Y la mano se arriba ¡Alegría, Nariño! ¡Mucho cariño para usted, señora Luisa Largón Sánchez! ¡Feliz cumpleaños! ¡Claro que sí, qué bonito! Hoy compartiendo con todos...